Bueno, llegó la hora del cumpleañero Esto es un motivo especial Para alguien que es muy especial ¿Quién es el esposo del hombre? ¡Lenardo! A ver, los LGTBIQI ¡Más! No mentiras, amistad Lo esperen mucho y le quiso dar un detalle ¿Qué tal le encantaba el cumpleaños a Leonardo? Cumpleaños mañana en este bello mirador ¡1, 2, 3! ¡CUMBLEAÑOS! ¡FELIX! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno, duro, duro! ¿Uno? ¿Estás cierto esto, niños? ¿Vengan a Segoza? ¡Pero gente en duro, pues! ¡Ah, bueno! Bueno, ahí va, 1, 2, 3! ¡CUMBLEAÑOS! ¡1, 2, 3! ¡CUMBLEAÑOS! ¡FELIX! 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 Y los guayos por un sueño siguen después de la torta! ¡Epa! ¡FELIX! 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 ¡Gracias!